y ahí está la receta, ahí está la receta de los tacos de nada, se ocupan tres papas cocidas, dos cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de mantequilla, sal, pimienta, eso es para el relleno y para el caldillo un litro de caldo de pollo, media cebolla, tres tomates, orégano, chile de árbol, también tres dientes de ajo, aceite y para la parte de arriba del taco vamos a ocupar lechuga, queso regional, pepino y usted puede agregar aguacate, lo que usted desee ponerle es bienvenido, yo le voy a agregar crema, ahorita me acaban de traer un poco de crema así que voy a ampliar el abanico de posibilidades de servir el taco y si usted quiere tener este unos ingredientes a buen precio puede acudir este sábado al bazar navideño que organiza Diff Sonora, Diff Sonora lo espera en las instalaciones del parque infantil, más o menos como a partir de las ocho de la mañana ya puede estar ahí en el parque infantil, va a haber números musicales, shows, subastas, rifas, además recuerde que venden la masa para los tamales, ropa, regalos, enseres domésticos, hasta refrigeradores puede encontrar a excelente precio y todo esto está organizado obviamente por el voluntariado de las diferentes dependencias de gobierno en conjunto con el voluntariado de Diff Sonora, así que lo invito a que vaya, ahí vamos a estar presentes en una transmisión especial que más adelante le daremos información de a qué hora será dicha transmisión. Y como estamos en esta época navideña, es momento de darle paso a Navidando, la campaña que estamos apoyando en Telemax, la campaña que estamos haciendo en Telemax juntos, toda la familia de técnicos, conductores, productores, todo el equipo de Telemax se ha unido a esta campaña que se llama Navidando. Y en mi caso estoy apadrinando a la institución que se llama Esposos Montaño Terán, una casa hogar que agrupa, que le da de comer, que les da esperanza a 20 ancianitas, así que vamos a ver la siguiente información al respecto. Creo que el público también se puede poner a las órdenes y aquí es donde viene la parte más importante de la gran cantidad de cosas que necesitan y la gran inversión mensual. Ahorita está platicando de la inversión mensual, ¿qué significa la casa para ustedes? Claro que sí, porque para poder atender 20 personas, nosotros tenemos una planta de 8 empleados, empleadas, son mujeres, más una persona que cubre los descansos, tienen que descansar un día de la semana, lo cual nos implica 40, 45 mil pesos mensuales, y aparte pues todo lo que significa la comida, el agua, el teléfono, la luz, pues si una casa normal, de una familia normal lo que cuesta, ahora una casa donde habitan 20 personas con necesidades especiales. Y dentro de esas necesidades especiales, ¿cuáles son las más urgentes, las que hay que subsanar en este momento? Mira, nosotros siempre estamos en esa necesidad de pedirles apoyo a las personas que quieren ayudarnos en material de limpieza. Todo lo que significa detergentes para ropa, detergentes para lavar los trastes, cloro, pinol, aromatizantes de ambiente, el papel sanitario que aquí se consume, pero en grandes cantidades, los pañales de adulto, toallitas húmedas de adulto, son cosas de primerísima necesidad, material de curación, porque hay muchas señoras por su misma condición física en que se encuentran, tienen su piel demasiado delgadita y con cualquier cosita se pueden golpear, o se escaran simplemente de tanto tiempo estar sentadas y hay que estarlas curando, ¿no? Necesitamos gasas, isodines, pomadas que se usan para escaras, desinyectamos insulina a la gran mayoría, así que las jeringas también se necesitan bastante. Y también las muchachas que trabajan aquí, pues tienen que usar guantes de curación, tienen que usar cubrebocas, tienen que usar las fajas para levantar a las señoras, esas también se ataban bien rápido, ¿no? Escovas, trapeadores, es una infinidad de cosas. Ahora ando con la idea de querer abrir una pequeña oficina, porque no tenemos un espacio para recibir, pues aquí está el cuartito, pero no lo tenemos equipado de nada, por ahí si le sobra una computadora, que él ya se la recibe. Un escritorio, una silla. Un escritorio, un archivero, lo que nos sirva para poder acondicionar una pequeña oficina. Ahí están las necesidades en la voz de su directora, que es una de las tantas personas que batallan diariamente para conseguir los bienes. Así que si usted lo escuchó, si no se lo repito, papel de baño, es muy importante, es más, si hoy tiene papel de baño, trágamelo de regalo de cumpleaños y yo me lo llevo a la casa hogar. Papel de baño, jabón, en ese momento voy a estar esperando que me tengan eso de regalo de cumpleaños y yo lo llevo a la institución sin ningún problema. Así que, por favor, si quieres ser parte de Navidando y si quieres ser parte de una Navidad bonita y feliz para las ancianitas que viven en esta casa hogar, ahí está la oportunidad. Aquí está el platillo de hoy, que no es una ensalada precisamente, y no es nada dietético como una ensalada delicioso. A ver, Gerardo, ya es suficiente. Ahora, digo, fue el colmo que este platillo no lo probara, así que yo le voy a dar su respectiva mordida. Es el mejor regalo de Navidad que podía tener, de cumpleaños. Voy a ir al otro lado del estudio, porque tengo más invitaciones que hacerle. Si usted quiere tener un buen regalo, esa Navidad, pídaselo a su esposo y pídale que lo lleve a ver. Aventurera. Aventurera, una de las obras de Teatro Cabaret más taquillera en los últimos 14 años, va a estar en Hermosillo el jueves 8 de diciembre, funciones 6 y 10 de la tarde. Los boletos van desde 350 pesos hasta 1,800, si los pueden encontrar en www.superboletos.com, en taquilla del CUM, donde va a ser el evento. Recuerde, no se puede perder a Carmen Salinas, Mauricio Sendel, Mauricio Barcelata, Sergio Sendel, perdón, Ninel Conde, Ernesto Gómez Cruz, todos presentes. Agradezco mucho sus comentarios, créanme que mañana le voy a lecturar a cada uno de ellos, sus felicitaciones, mis tíos Martín y Magdaleno, les envío un saludo hasta San Pedro, gracias por la felicitación, Rosa, Marta, Rosario, Medina, Graciela Valdés, me desean muchas felicidades, gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias!